Tener este texto de borrador de la nueva constitución es creo lo más importante en la historia de Chile y donde están contenidos todas nuestras esperanzas, nuestros sueños, la visión de un país paritario que incluye a los pueblos originarios es un acto histórico. El 4 de septiembre se está decidiendo nuestro futuro por una constitución justa para Chile.